Hola yo soy Carbiac, te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre la llegada de un nuevo personaje de Terminator a Fortnite, así que empecemos. Y bueno como sabemos el día de hoy tuvimos una nueva actualización y junto con ello apareció un nuevo portal, como puedes ver ya está totalmente activo dentro del juego y este se encuentra justamente en esta orilla de acumulaciones aidadas. Si nos vamos acercando a lo que sería el portal básicamente esta sería la imagen que se alcanza a ver en el portal, hasta el momento es lo único que tenemos sobre este portal, solo la imagen. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué hace referencia esta imagen? Bueno de acuerdo a las filtraciones y a lo que se sabe sobre esta imagen es que esta hace referencia a lo que sería la película de Terminator. Por ende y si recordamos cada que aparece un nuevo portal pues significa que llegará un nuevo personaje, así pasó tanto con el Master Shift, pasó con Kratos, pasó con los personajes de The Walking Dead, pasó igualmente con el personaje de Depredador y ahora pasaría con lo que sería este nuevo portal. La cuestión aquí es como digo esta sería la imagen y lo que hace referencia o hasta el momento lo que se cree que hace referencia es a la película de Terminator, entonces por ende muy posiblemente llegaría alguno de los personajes de esta película, ya sea Terminator como tal el personaje que creo que todos conocemos o algún otro personaje dentro de la película. Eso por el momento todavía no se tiene muy claro cuál de los personajes es el que tendríamos, si sería Terminator, si sería algún otro o incluso varios personajes que llegarían junto con este nuevo portal, por el momento no se tiene muy claro, únicamente se tiene claro que esta imagen hace referencia a esta película y que alguno o varios personajes llegarían a la tienda muy pronto, así que únicamente nos quedaría esperar a ver cuál es el anuncio oficial sobre este nuevo personaje. Cabe recalcar que este personaje ya se encuentra encriptado dentro de los archivos del juego, entonces nada más nos quedaría esperar hasta que nos den el anuncio oficial y esperar hasta que nos digan cuándo es que ya estará totalmente disponible el personaje o los personajes de Terminator en la tienda de Fortnite. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.